Más de una docena de lesionados deja volcadura de un autobús que venía de Tisimim. Un total de 15 lesionados dejó la volcadura de un autobús de la empresa Noreste de segunda clase que venía de Tisimim con destino a esta ciudad, cuyo chofer conducía de forma temeraria perdiendo el control en una curva del tramo de la carretera libre Cancún, kilómetro 80. Para volcarse quedando con las llantas arriba. Con la neblina de las primeras horas del día, dependencias de inseguridad y rescate recibieron la solicitud de apoyo de las autoridades del municipio de Lázaro Cárdenas ante la volcadura de una unidad de transporte cerca del poblado Ignacio Zaragoza. Al llegar al lugar de los hechos se encontraron con más de 25 personas, entre ellos varios lesionados que los fueron atendiendo, pero los 10 más golpeados fueron llevados a un hospital privado de Cancún, donde solo uno se reporta en estado grave. El chofer de la unidad se dio a la fuga.